Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Mi nombre es Demian Argento Y hoy estoy acompañado por mi amigo Mar Miranda C Estamos acá para ver a Boca que va a enfrentar a The Strangers Este equipo boliviano Poderosísimo Strangers es como Stranger, ¿no? Fuerza, pa, barra ¿Por qué los bardeamos por el equipo boliviano? No, la verdad que está todo bien con Strangers O sea, también a los Barcelona los bardeé en su momento Pero, ¿por qué es fútbol, chicos? Esto no tiene nada que ver Para picantear Espero que no se enojen El partido de hoy, sinceramente Yo creo que Boca va a jugar con bastantes titulares O sea, no sé si lo toma en serio O no el partido Últimamente no vienen tomándoselo muy en serio Los partidos, lo cual no me gusta para nada Pero yo creo sinceramente... No, capaz se los toma en serio pero no les da ¿Vos decís que no le da a Boca, que juega mal porque es malo? No sé, ¿quién tiene que jugar fuera, boludo? El árbitro ¡CALLATE! Pegando, meten goles, bueno, si me quiera Y el COVID igual Yo creo que hoy Boca va a ganar Por una goleada aplastante tipo 5-0 Ah, rico de puto el chabón ¿Vos cuándo decís que va a ganar Boca? O vos sí que vas a perder Boca O sea, no había otra ¿Vos cómo decís? No, no, gana Boca ¿Gana Boca? ¿Cuánto más o menos? 2-3-0 2-3-0, está bien Bueno, yo creo que va a ganar Boca muy cómodamente A ver, boludo, allá en la altura le ganaron, boludo, así que acá en el local, sin altura Es verdad O sea, pará No es mi deseo, claro Ah, y se amasa Boca Tengo una foto con él la cara pintada de Boca Es un filtro, boludo Pero no También otra cosa que no se dice es que Bolivia está hace mucho tiempo sin jugar a la pelota Porque tienen un par de conflictos internos Ah, lo sabía Entonces eso también puede ser que tengan menos fútbol y demás Pero bueno, el fútbol es fútbol, así que hay que ver el partido Hay que jugar, hay que pagar Te meten un gol, se cierran bien atrás y listo Olvídate, ya está Así que, amigas, amigos, vamos a ver Boca contra Strangers The Strangers Espera Da y loco la puta madre, no puede ser Loco esto lo deje Son Malardos igual, boludo No, malísimo, boludo, malísimo De visitantes al alcance ya les ganaron que se pongan las pilas, que jueguen un poco a algo son malardos que bolazo boludo vos lo viste? vos lo viste boludo que bolazo boludo son peor que homero viste cuando dice aguanten los isótopos o sea boludo espera no seas garka no lo corte se estaba futeando bueno pero fue un bolazo boludo yo me quedé y dije que hijo de puta que hijo de puta boludo miralo ahí mal PAH no se durmió la defensa de STRONGER se durmió la defensa boludo fue un bolazo boludo esos de STRONGER son malardos boludo quiénes son de STRONGER es que boludo en la altura ya les ganaron ustedes en la altura en posta no quiero guardiar a la gente de STRONGER apoyo el fútbol en todos los países pero bueno somos boca papi es verdad boludo porque suena re despectivo suena re despectivo es verdad lo que pasa es yo soy de River entonces yo voy a desmerecer a STRONGER para que no darle peso a la victoria de boca digamos pero esta todo bien con STRONGER claro que si ay no puse el microfono boludo sacando ese balon va al verde ooooh que muerto que sos se que me meta para ti pero se que me metí me metí dos recién boludo no no me metí una villa boludo me metí una villa boludo me metí una villa boludo me metí el centro para Willy se viene Willy que lindo que la hizo Willy que mete adentro ooooh la pelota boludo casi hace un tremendo gol STRONGER no se si le quedo mirá no tiene sombrero de agaña no se si le queda de ahi darle la fuerza suficiente lo estaban tomando bien el centro de vaca ay boludo son los pelotudos osea no puede ser que STRONGER te haga un antirante metá gol un corner Le quedo un poquito atrás, por eso no cae su ¿Qué pasó es eso? No te vas a buscar, ¿no? Yo creo que ahora después de este gol trucho que tuvieron el troncher, Boca va a activar Dale, imbéciles ¡Métan un gol! ¡Hijos de puta! ¡Dale! ¡Pero son enfermos, boludo! ¡No importa, boludo! ¡Están pelotudeando! Y se están haciendo la madre Creo que están subestimando al rival Son unos imbéciles, boludo Son unos imbéciles ¿Pueden jugar a la pelota a la puta madre? ¡Campuzano! O sea, que meta a los homenilus, boludo Que meta a los pibes, boludo Si no, estos pelotudos van a jugar a nada Que meta a los pibes Está la burguesa ¡Gol! ¡Gol! ¡Que golazo! ¡Si me gusta, boludo! ¡Que lindo! ¡Elegante! ¡Tiro! ¡Metió el centro atrás! ¡Que lindo! Esos son los goles que me gustan en el fútbol Son goles que me gustan ¡Ah! ¡Callate! ¡Callate! ¡Mirá! ¡Mirá que hermoso! ¡Mirá la energía que pierde aquel levantando la mano! ¡Anda a marcar pelotudos! ¡Mirá! ¡Hermoso! El gol fue bueno, pero me merece la actitud del defensor de Stranger ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí Fabra llegando! ¡Que lindo! Ahora, vos mirá el gol que mete Villa, eh Porque él por lo general juega por el costado Ahí entró como un 9 El gol entre el arquero y el defensor La tuvo que empezar Villa, conexión colombiana Que bien la mató Fabra, ¿no? De mitad de cancha para adelante, Fabra es un artista De mitad de cancha para atrás Es un pelotudo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gol! ¡Gol! ¡Este es un contra! Amigo ¿Quién lo metió a ver? ¿Quién lo metió a ver? Quiero ver que lo metió, está llorando ¿Quién es a ver? Son muy malos boludo ¿Quién es? No más tarde es un equipo boliviano A ver Cerca de la raya Cerca de la raya Ahí está Y después le volvió a pegar por las dudas que había entrado ¡Jajaja! Y el defensor que debería haber unos recorridos ahí Para... Que cuando se... En el caso de que se imponga al delantero Bueno amigo, yo me iba a mamar Está llorando, está llorando Pobre sí Pero... Ahora vos fijate Boca está pleno en Libertadores Está pleno en la Copa Lo sacó a River del medio ¿River qué está jugando? Boludo River tuvo un juguete con 20 jugadores La pandemia la puso para todos Hoy en día la pandemia la puso para todos Escucha una cosa boludo, Boca Le ganó un River con 2 pibes Boludo Y encima con un gol trucho Porque Tevez le pega a Maidana antes El gol es lícito Yo vi tu reacción Y en tu reacción viste el gol re lícito Después... Yo lo que dije ¿Qué van a hacer boludo? Lo que dije es falta Pero es obvio que no te la van a cobrar Igual re bien como de la chavilla ¿Viste? Mirá Va a estar jugando con Cono Si boludo Si boludo Valverde José Sagredo Se va a terminar el partido Aquí en Buenos Aires Saca Guayarra Intercepta Varela Líquida Maroni Va Fabra para el gol Atención ahí está Fabra Que muertos que son nene Sos un muerto Fabra Se le pegaba de una Bueno amigas, amigos Terminó el partido Un partido apasionante Entre Strangers y Boca Juniors Realmente Un partido apasionante Un embole Fue la goleada y ya está No, bueno Fue un partido entretenido Osea el último gol De hecho fue De Strangers Boludo Fue... Valdeverde Que lo metió Para mi Boca nunca estuvo en peligro Boludo De recibir un gol Ni siquiera que lo empasen Igual Osea yo Realmente creo que Bueno igual fue un chiste Lo del partido apasionante Se entiende Ah si Creo que Boca La verdad que no juega nada Va No juego Osea No quiero aborre a la gente de Strangers Ni a los hijos bolivianos De poco Pero mi hijo de Salió el pollo Está muy rico el pollo Le cagaba Natali si viste Jajajajaja Pero Creo sinceramente Que tampoco Es que Creo que tampoco Juga a A un gran fútbol Boca Metió los dos goles Muy tranquilo Ta El de Valde Verde Si no le metía a Valde Verde Lo metía a Tevez pero la realidad es que nada, muy tranquilo muchos errores en el equipo boliviano Boca la verdad es que tenía la pelota pero tampoco es que hacía un gran despliegue del balón ¿no habrá aflojado porque estaban goleando ya? no, no creo no creo, o sea, para mí no estoy a favor de los equipos que aflojan porque están goleando ¿estás goleando papi? metió todo lo que pueda, olvídate, ya está ¿qué es lo que vas a hacer? claro, estábamos jugando al fútbol no es una guerra esto boludo, dale así que bueno, nada me gustó el partido, ya estábamos re clasificados, estábamos muy tranquilos quiero felicitar un paréntesis quiero felicitar al Barcelona Sporting Club de Ecuador que le ganó a Santos un terrible boludo chicos de Ecuador, la verdad que tiene un aguante unas bolas terribles, me encanta el Barcelona realmente, un gran equipo un batacazo, es un gran candidato para Libertadores, ojo al piojo no se duerman ahí así que bueno no olviden por favor de suscribirse a la banda de mi amigo Mar Miranda C que nos prestó la casa, la locación y nos está dando de comer qué bonachan que está así que bueno muchas gracias Mar y amigas, amigos nos vemos ¿cuándo? el lunes bueno, vamos a ver en otros videos si me siguen por otro tipo de temas pero por fútbol nos vemos el lunes que enfrentamos a la academia a Racing que se viene con todo por el torneo argentino papá que ustedes cuando aquí ah no, ustedes se quedaron afuera ah se quedaron afuera con moca ah mirá lo que dice que se robaba de malquiera bueno, amigas, amigos nos vemos en el próximo video chao, chao 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 Gracias por ver el video